Soñador Tire tu pañuelo al río Para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo De tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor Pero el río un día A la playa al fin Me lo volverá Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin sus alegrías Te recordaré En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Que ya no eras mía Se fue yendo despacito como tu amor Pero el río un día A la playa al fin me lo volverá Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz Sin sus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Vámonos, se vale aplaudir, claro que sí, Grupo Soñador Miguel, buenos días, gusto en saludarte Y ahora eres un soñador Así es, pues ahora estamos estrenando Bueno, ya tenemos un ratito Pero por primera vez aquí en su programa Y nos da de verdad mucho gusto Porque pues estamos proyectando Y más que todo mostrando nuestro nuevo material Es el tercer volumen como soñador Así es de que grabado para AC Records Ahí de Houston Así es de que aprovecho para enviar un saludo Para el señor Pepe Compeán Muy buen amigo Y pues a todo el público presente Y de los que nos están escuchando Y viendo por ahí en el valle Pues Miguel, les vamos a desear la mejor de las suertes Gracias a todos los integrantes Que sigan soñando Porque es importantísimo Para alcanzar las metas Claro que sí Un saludo sincero y cordial Para todos los amigos Que nos están haciendo el honor De pues recibirlos en sus hogares A través de su programa Un saludo cordial De parte de sus amigos De Soñador Y ahí les encargamos este material Cómo no Y al continuar con el programa De aquí Rogelio Viene el tema que dice Y se llama ¿Qué? ¿Derecho a la vida? Derecho a la vida Es un tema muy bonito, profundo Se los encargamos Cómo no Los dejamos al continuar con aquí Rogelio Gracias Yo también tengo derecho a la vida Y desde tu vientre pude escuchar Que no esperabas mi llegada Que me querías abortar Tengo derecho a la vida No me vayas a matar Si de veras no me amas Búscame otros papás Pues mi padre bien te ha dicho Dale la oportunidad Y que si piensas matarme Regalarme Que más te da Tengo derecho a la vida De formarme un hogar De brindarle mi cariño A los hijos que vendrán Tengo derecho a la vida Tengo derecho a la vida Si de veras no me amas Si de veras no me amas De brindarle mi cariño De brindarle mi cariño A los hijos que vendrán Y por último te ruego Piénsalo una vez más Pues tú pedirías lo mismo Estuviendo en mi lugar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.